¡Muy buenas, Chisers! Yo soy Phil Wheeler y aquí estamos, un domingo más en Músicos Hablan de Música. Hoy vamos a hablar de cómo distribuir nuestra música. ¿Te interesa? ¡Pues vamos a ello! Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de cómo empezar a montar bolos con nuestra banda, cómo hablar con las salas, cómo sacar un poquito una buena experiencia de todo eso, ¿no? Porque es difícil a veces, os lo digo. Yo creo que el siguiente paso lógico, ¿no? Es porque os comenté en ese vídeo que lo bueno es tener una maqueta para enseñárselos a las salas y que vean un poquito lo que haces. Pues el siguiente paso, cuando ya llevas unos cuantos conciertos y has afianzado tu repertorio, es grabar un EP o un LP, ya el concepto que quiera llevar cada uno con su música. Y la duda que más surge a la hora de grabar, porque grabar es fácil, te buscas un estudio, te buscas un productor, echas el presupuesto, lo planeas y ya está, lo grabas y ya lo tienes. Lo difícil, entre comillas, es eso. ¿Cómo subo mi música a Spotify? ¿Cómo la subo a iTunes? ¿Cómo la subo a Amazon, por ejemplo? Y es que estas compañías no hay comunicación directa con los músicos, ¿vale? Necesitas intermediarios, igual que para contactar con algunas salas de conciertos necesitas una agencia de management o una discográfica, pues con esto es igual. Si tienes una discográfica, son ellos los que se encargan de la distribución, tú no te tienes que preocupar de nada. Pero, claro, si eres una banda independiente, pues tienes que hacerlo todo tú. También, una cosa importante, plantearte si quieres sacar discos físicos o si no. Los discos físicos, al fin y al cabo, son un gasto, ¿vale? Tú inviertes un dinero en hacer unos discos para luego, en los conciertos o donde sea, venderlos y sacar un beneficio. Y, por ejemplo, si te sale el disco en producción a dos euros cada uno, pues lo lógico es que tú lo vendas a cuatro o cinco. Lo lógico, ¿eh? Y, claro, entonces tienes que valorar si das los suficientes conciertos o si el público que va a tus conciertos es lo suficientemente entregado y te apoyará en ese sentido. O, incluso, está la técnica que lleva muchos años ya en auge del crowdfunding, ¿no? Que es pedirle a la gente dinero para llevar a cabo la grabación y la producción del disco, en el cual se incluye siempre la producción de discos físicos y se ofrecen recompensas. Pues si aportas 25 pavos, tal, no sé qué, y así consigues tú sacar los discos y ya tienes un público al que enviar esos discos. Entonces, el resto que te queden, pues ya es para los conciertos. Entonces, yo nunca he sacado un disco físico, porque nunca he creído oportuno ni he creído que fuera el punto fuerte de nuestro objetivo como banda o como artista vender discos. Porque, si os soy sincero, yo compro discos, pero los compro por romanticismo, porque yo no tengo un tocadiscos de CDs para poder ponerlos. O sea, los compro porque me gustan esas bandas y porque me mola tener esos discos. Y ya está. Ah, pero yo preferí en todo momento gastarme el dinero en camisetas, por ejemplo, o en chapas o en pegatinas, y que ese merchandising sí que es más seguro, que te aporte una rentabilidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo distribuyo mi música si no quiero sacar un CD? O si quiero sacar un CD, pero quiero hacerlo digitalmente también. Pues, como os digo, necesitamos un intermediario. Hay muchísimas intermediarias por ahí. Yo conozco dos principalmente, pero seguro que hay muchas más. El problema de estas distribuidoras es que una de dos o te cobran directamente por distribuir tu música o se quedan tus beneficios. Entonces, tienes que valorar un poco. Yo, por ejemplo, estuve con DistroKid un tiempo con el primer trabajo que sacamos all time, Sameless, y nosotros pagábamos 20 euros al año por tener la música digitalmente distribuida. ¿Vale? El problema es que nosotros, pues, teniendo Bancam, teniendo otros lados por los que poder sacar pasta, dijimos, ¿para qué nos vamos a gastar 20 pavos al año si no los estamos generando en Spotify o en iTunes? ¿Sabes? Entonces dijimos, pues, nos cambiamos y encontramos RootNote, ¿vale? Que es una página que funciona básicamente igual que DistroKid. Lo que pasa es que tiene dos opciones. O se queda con un porcentaje de tus royalties, de lo que generas tú en Spotify y demás, o bien tiene la opción también de pago, que por 10 euros, no sé si al mes o al año, me suena que al año, pero no estoy seguro, pues tienes la opción premium, que tienes otras opciones, ¿no? Yo siempre he funcionado con la opción free. ¿Por qué? Porque en Spotify ya los grandes artistas no generan ni siquiera lo suficiente como para poder vivir de ello, pues cómo lo voy a hacer yo, que soy un pez pequeño dentro de la industria de la música. Así que realmente, os lo digo sinceramente, el primer EP que tengo subido como Phil Wheeler, que es de música instrumental, a lo mejor cada canción me ha generado 50 céntimos. Entonces, ¿para qué me voy a gastar dinero en distribuir mi música si me da lo mismo que me quiten un porcentaje de esos 50 céntimos? Porque no me aporta nada a 50 céntimos. Pues yo lo hago así, simplemente. Por ejemplo, yo ahora en un par de meses o el mes que viene, no lo tengo muy claro porque me da un poco igual, entonces lo voy diciendo sobre la marcha, pues voy a sacar un EP, Change. Y este miércoles, 26 de febrero, sale el primer single que se llama Feel the Fear. El funcionamiento es muy sencillo, tú creas un nuevo lanzamiento en la página y metes todos los datos que te piden. Pues metes quién lo ha producido, quién lo ha compuesto, todos los artistas que han participado, vamos, todos los créditos. El nombre del single o del EP o del LP, el audio, la portada, y una vez que lo tienes todo rellenado, lo subes a distribución y Roadnote tiene que aprobar la distribución. Cuando ya está aprobada, pues tú ya tienes el este a punto de salir porque eliges una fecha en la que quieras que se lance y ya está. También eliges las plataformas en las que quieres que esté. Yo, por ejemplo, simplemente lo subo a Google Play, Amazon, YouTube, Spotify y iTunes. Hay muchas más, Deezer, SoundCloud, por ejemplo, pero es que a mí no me interesa tenerlas ahí, sinceramente. No las uso, así que, ¿para qué? Así que eliges también el precio al que se vende en iTunes, por ejemplo. Puedes poner Standard, Lowest, High y ya eliges tú un poco ahí dependiendo de tus prioridades. Y ya está. Una vez que subes esto, pues cuando se aprueba, el día que has programado el lanzamiento se lanza y ya lo tienes. Entonces, conforme la gente lo escucha, pues eso genera unos beneficios o no, porque a lo mejor tienen el Spotify pirata o lo que sea, y pues tú vas acumulando ahí las ganancias. Pero ya os digo, tienes que tener muchísimas visitas para que genere algo atractivo. Porque, como os digo, yo no tengo tantas visitas ni tantas escuchas y genero 50 céntimos. Pues no me merece la pena pagar por distribuir mi música y lo hago así, con el método gratis. Entonces, pues yo el mejor consejo que os puedo dar es que valoréis todos estos aspectos. ¿Os merece la pena producir discos físicos? ¿Os merece más la pena a lo mejor crear otro tipo de merchandising? Gorras, camisetas, sudaderas... ¿Os merece la pena pagar por una distribución digital? Porque, por ejemplo, DistroKid sí que os sube la música en las historias de Instagram. ¿Queréis aparecer en las historias de Instagram? Pues tenía que ser a través del método de pago, yo creo. Porque no he visto ninguna gratis que te lo haga. ¿Que eso te da igual y tú lo que quieres es subir tu música para que la gente lo escuche? Pues ya está. Así va un poco la historia, ¿vale? Así que, nada, yo os recomiendo eso, que valoréis todos esos aspectos y toméis una decisión. Así que nada, chicos, yo he sido Phil Wheeler, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dale! ¡Basta!